Sí, el día de mañana, sábado 12 de noviembre, tenemos a las 11 de la mañana en el programa de maquinitas creativas en la sala infantil, lo que es la Catrina y las leyendas mexicanas, donde se les van a estar platicando a los niños sobre nuestras leyendas y van a realizar de ahí algunas actividades manuales sobre la Catrina. A las 12 tenemos Cine Club, ya en nuestro Cine Club tenemos mucha asistencia a cargo de Toño Sarabia, pues invitamos a todos a que nos acompañen y vamos a tener a la una de la tarde la exposición del maestro Arturo Nochebuena, don Quijote de la Mancha, en Nuevo Laredo. A la una de la tarde ya tenemos al maestro por aquí ya montando, lo estamos apoyando con el montaje de la obra en la galería. Y bueno, pues invitar también a todos, todas estas actividades son de entrada gratuita aquí en Estación Palabra Gabriel García Mar.